¡Gol! ¡Esplota el Garela rápidamente, Mosquera con el empate! ¡Gol! ¡De la fuerza, de la fuerza, de la fuerza tri, tri, tricolor! ¡Mi deportivo pasto del alma! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Kevin Rendón, camisa 7! ¡Exactamente en el primer minuto del segundo tiempo! ¡El gol para destrabar esta historia! ¡El gol para ponerle otro significado! ¡El gol para buscar la final! ¡Para soñar con llegar a la segunda estrella! ¡El gol que pone arriba al conjunto nariñense! ¡El gol que pone a celebrar este estadio! ¡Una pelota que quedaba dividida! ¡Un rebote que capitalizó Kevin después de una primera acción! ¡Para poner esa pelota en el fondo! ¡Señoras y señores! ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la fiesta! ¡Vallejo va entregando sin embargo la pelota para que salga el Kaiser Giraldo! ¡Se demoró Giraldo! ¡Le alcanzó a abrir para Kevin Rendón! ¡Viene al anticipo hurtado! ¡La pelota quedó viva! ¡Ojo que se viene el paso! ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar el tercero! ¡Tiene que estar! 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 ¡Gol! 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 de Eduard Jiménez no importa que se vaya la voz a esta altura del partido pero el pupilo no me falló yo no te siento yo te llevo a mi orden yo te llevo a mi orden yo te llevo a mi orden